Bueno, esta es la pantalla de inicio para la configuración del equipo lo primero que hacemos es hacer un clip le ponemos ok acá el GPS todavía no lo lee, estamos abajo de un galpón pero tendrías que irte acá configuración, guía y empezar a cargar todos los datos que te va preguntando distancia del GPS al punto de aplicación si está atrás el valor es negativo o sea que está a menos 4 suponiendo que el botalón o la barra, la oreo de fertilización al fuero está a 4 metros hacia atrás de la antena menos 4 la variación lateral 0 porque trabajamos centrado o sea no es como un asegador distancia para encender el primer LED rojo sería 20 centímetros o sea, cuánto querés que se desvíe para que prenda el primer LED 20 centímetros y cuánto más querés que se desvíe aparte de esos 20 para que se encienda el segundo 10 centímetros más cantidad de sección es 1 porque no estamos controlando la aplicación y usamos esta flecha para para la página siguiente donde está el ancho de la sección acá supongamos que sea un botalón o barra de 20 metros ¿no? enter, te pregunta ok de vuelta para la confirmación ok satélite es 9 todavía lo siente flojo de satélite ahí se pone verde se activó bueno, si tuviésemos algo guardado lo podemos extraer con esta carpeta Carlitos Geraldo por ejemplo y si hubiese un pendrive lo pasas para allá o lo puedes eliminar o lo que fuere o salir vamos a crear primero un lote nuevo vamos a ponerle lote 1 ok como ya está creado el lote a partir de ahora podemos empezar a guardar los registros de la actividad en ese lote los botones son un botón para el brillo y otro botón para activar o desactivar el sonido perdón sería el brillo y el sonido voy a poner un poquito más es mejor dejarlo para mí porque si hay algún error te enterás si no no te das cuenta está bien bueno, si quisieses abrir un lote que ya hiciste perdón te irías acá a la carpetita ya está creado nuestro lote ok bueno, para entrar a la guía la pantalla de guía hacemos un clic acá y otro arriba acá estamos ah, si nos diría para trabajar claro este signo de admiración siempre te va cambiando de una pantalla a la otra bueno, la botonera el botón de Start Stop para iniciar o terminar la actividad si para arrancar el A claro, para arrancar el A sería la guía o patrón de referencia un punto A recién después que hagas 20 o 30 metros te va a habilitar si, si, para poner el B el B porque acá como estamos quitos no nos deja poner el segundo punto de referencia ni bien se activa para poder apretarlo hay que apretarlo no hay que esperar a hacer 100 metros ni llegar a la cabecera porque si guardas mucho tramo de recorrido no es exacta es peor si, es peor la guía se pensé que era mejor mientras más distancia grababa no, suele ocurrir que se se pierde mientras más corto sea el tramo mejor porque tenés muchas direcciones en la que va registrando una en la que va apuntando un patrón entonces como que no sabe bien a cuál responder está bien se te va a habilitar un botón más este es el botón del modo digamos este sería modo curva este sería línea recta ahí nos tiene una línea recta para guardar el primer patrón cuando empeces a andar se te acomodaría pero después de eso tenés que fijarte que esté en una posición que ahora no la vemos porque no está habilitado el B que son rayas así paralelas de AB porque si no lo que pasa es que con este con este icono siempre te guía en una línea recta del punto donde estás ahora entonces podés tirar una B y cuando volvés te va a tirar la línea recta del segundo punto donde estás te va a empezar a abrir el AB respecto del de alguna vez está grabado el B recién ahí podemos poner el otro icono cambiamos el icono de línea recta que sería algo como esto pero con líneas rectas todas las líneas rectas bien ahí uy sin querer lo guardé apreté el pendrive y lo guardé bueno ahí nos diría todos los datos los datos si con este pendrive guardás la actividad siempre y te hace un resumen de la labor de lo que hiciste claro te va a decir área aplicada no aplicada sobre aplicada porcentaje de eficiencia recorrido volvemos a la pantalla seguimos todavía seguimos todavía en la guía las herramientas de corrección de la dirección por si hay un un desfasaje digamos en la guía son estas esto es ver la línea más cercana te llevaría a la línea más cercana que tenés de patrón después tenés otra herramienta justo acá haciendo un clic sobre la pantalla podés acceder claro tenés una vista en perspectiva que sería 3D o modo avión lo verías desde arriba cuando hay algo pintado se vería verde acá como no hicimos nada todavía no vemos nada lo puedo acercar lo puedo alejar bueno quedamos en perspectiva y es el del medio para alinearlo claro esto es para en este caso para correr la herramienta hacia la línea hacia donde vas vos claro y si no podés ir acá sería la inversa resete alinear y te vuelve a resetear la alineación al punto de allá te explico porque no hay gusto por ahí que en cierto motivo van por el surco vos vas por el surco cuando vas llegando a la cabecera lo alinean entonces lo marcas justo para volver a entrar claro y después bien por el surco claro entiendo cuando no se pueden ir saltando los surcos pisándolo claro esta es una de las posibilidades primero podés correr punto por punto a 5 centímetros para un lado o 5 centímetros para el otro te decía y si no te gustó el patrón la vez que tiraste podés resetear el patrón y ahora no hicimos ninguno así que no resetearía nada pero te permite rehacerlo si no te gustó el A-B que hiciste y también lo pueden guardar guardar el A-B y podés guardar y cargar otros A-B que hayas hecho porque podés tener varios patrones claro en el mismo lote capaz que al lado de un galpón haces una curva un monte y en otro lugar haces una línea recta y tal vez sea un triángulo el lote entonces podés guardar varios A-B cargándolos según lo necesitas que más decirte esto mucho más no tenés porque es bastante no más que nada se puede iniciar a trabajar eso es el último después yo lo voy mirando siempre empezar a trabajar lo que yo te quería preguntar cuando entraste acá en la parte de configuración y entraste a la primera si las otras opciones que son porque no las vi las otras opciones acá tenemos que guardar para poder acceder tenés que guardar el lote en el que estamos te digo algo más si querés antes de que guardes si haces si haces el contorno del lote te va a tirar acá las hectáreas totales del área y te va a empezar a contar contando lo que vas haciendo en realidad te va a decir hectáreas trabajadas y hectáreas totales después tenés acá la vuelta te va contando una vuelta dos, tres, cuatro y el margen de error o sea cuánto te está separando la línea en metros y los kilómetros por hora bueno para volver a la configuración siempre tenemos que guardar acordarse siempre de prender cuando vamos a pintar si para que pinte si querés vamos a la antena para que se vea como pinta un poquito o sea va a girar sobre su eje digamos con un botalón de 20 metros hace de cuenta que no está girando ni se tira sobre su eje ah si pero hay pinta está perfecto bueno ahí estaríamos recontra desviado de la línea no es cierto porque dejamos la antena girada apagamos siempre para guardar si no no nos va a dejar nos va a desabilitar del pendrive lo guardamos y ahora nos va a tener un resumen parcial de la actividad si queremos ver esto en otro software podemos ir al agromapa y descargamos el mapa y nos va a dar otra información que acá no está esta es una información acotada claro pero después puede ver el orden en que hiciste la labor velocidad promedio por cada tramo rango horario bien ahora si vamos a poder entrar a la configuración porque ya guardamos configuración de día fecha de día instalación información instalación información información del equipo a instalación no estaríamos entrando a menos que tengamos nosotros alguna cuestión de software por eso te pido un código de acceso y que está bloqueado para que por ahí el usuario por error no desconfigue el equipo fecha de hora y configuración de día para volver cuando el botalón es delantero hay que ocurrir que el valor es positivo en vez de poner menos 4 se pone 4 digamos o 1 sería adelante y lo mismo para todos los valores así que en líneas generales sería eso ahora ya podemos apagar tiene 2 satélites ahí ya tenemos todos los satélites se va a habilitar se va a poner verde cuando está habilitado perfecto y bueno terminamos la labor nos vamos a casita genial si no nos va a dar más a mí tenimos